¿Qué pasa con el gobernador Virasoro? Que son Nery Pérez, tractorista de la empresa Las Marías y secretario adjunto del gremio de FATRE y Marcelo Peralta, delegado de FATRE, desaparecido en los campos de la estancia María Leida del ex intendente de facto Torres Queirel, desde que se avanzó con los reclamos por estas desapariciones, por los secuestros, por los encarcelamientos. En todo momento establecimos esta fuerte vinculación entre la empresa y la represión militar y por eso entendemos que estos hechos encuadran perfectamente en lo que se ha denominado la responsabilidad empresarial, la responsabilidad civil dentro de los crímenes de lesa humanidad. No hablamos de complicidad, ni de aporte, ni de contribución, sino de responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad del gobernador Virasoro. Cuando empiezan a aparecer en el expediente judicial las imputaciones para Adolfo Navajas Artaza, uno de los hermanos Navajas Artaza, responsable del establecimiento Las Marías, de la yerba Tarahui, el juez natural federal de Paseo de los Libres, se aparta de la causa por razones de parentesco y a partir de ahí 20 jueces federales, no es una manera de decir, fueron exactamente 20 jueces federales, se apartan de la causa por razones de distintos tipos. Recordemos además que Adolfo Navajas Artaza, además de ser un poderoso empresario, fue funcionario de las últimas dictaduras militares, fue gobernador de la provincia durante el gobierno de Honganía, fue ministro de desarrollo social durante la última parte de la dictadura militar, la de Viñones. Cuando la causa avanza, entre comillas, con el juez número 21, lo primero que hace este juez es decretar, sin haberlo llamado siquiera a declaración indagatoria, en darle el sobreseguimiento a Adolfo Navajas Artaza. La causa entonces arranca habiendo garantizado la impunidad del responsable económico de los crímenes de lesa humanidad en gobernador Virasoro. También nos hemos tenido que topar con la impunidad biológica, ya que muchos de los responsables militares de todo el dispositivo de represión fallecieron o fueron también apartados de la causa por razones de salud. Pero por todo este proceso de desguasamiento, de ir recortando y apartando a responsables en esta causa, llegamos a un pobre proceso judicial donde el único que quedó como imputado era el ex intendente de facto de gobernador Virasoro, Héctor María Torres Queirel. El tribunal no va a permitir ningún desmán. Esta sentencia absolutoria para nosotros es la frutilla del postre de la impunidad que venía presentándose en esta causa. El tribunal oral de Corrientes ha hecho caso omiso, digamos, a la presencia del terrorismo de Estado en gobernador Virasoro. No ha juzgado este hecho como un hecho de crimen de lesa humanidad. Este juicio a nosotros no nos ha otorgado ni reparación, ni verdad, ni justicia. Y ha sido una nueva desaparición de Marcelo Peralta y de Nery Pérez la que hemos vivido estos días en Corrientes. El 6 de septiembre se leen los fundamentos de la sentencia y seguramente se irá viendo qué cursos a seguir. No vamos a bajar los brazos en determinar que efectivamente a los compañeros de gobernador Virasoro, presos, secuestrados, detenidos, represaliados, que alrededor de 12 o 15 trabajadores rurales, incluidos las dos conducciones gremiales, han sido desaparecidas y secuestradas por haber osado cuestionar el poder absoluto de la empresa Las María por sobre sus trabajadores.